Que no te ponga mal mi decisión No quiero herirte amor por mis palabras Si a esto ya lo hablamos, que sea mientras dure Hicimos nuestro pacto, que no sea la costumbre Si a esto ya lo hablamos, corazón A que llorar es tiempo de decir adiós Como un tatuaje irás en mi canción Te llevaré grabada para siempre Por todos los momentos, las horas compartidas El fuego de Navidad ardiendo entre los dos Como un tatuaje irás en mi canción Y seguiré amándote, amándote No será fácil olvidar tus ojos No será fácil olvidar tu piel Pero esto ya lo hablamos Que no sea la rutina Que dure mientras viva Arriente la pasión Tan fácil es decirlo Difícil asumir el tiempo de decir adiós Mejor será no hablar de los errores Quizás mañana De nuevo te enamores En tu rama querido Renacerán las flores De todo lo vivido No quedarán rincores Comprende que el camino No se puede desangrar El tiempo ya no volverá No me tortures más Con ese llanto No hay que vivirlo Con una condena Podría saber si no Vos quien no decidiera Tratando de explicarme Y yo el que lo sufriera Las cosas de la vida Son así que vas a hacer Solo hay que comprender No será fácil olvidar tus ojos No será fácil olvidar tu piel Pero esto ya lo hablamos Que no sea la rutina Que dure mientras viva Arriente la pasión Tan fácil es decirlo Difícil asumir El tiempo de decir adiós ¡Bravo!